Saludo a través de Radio Centro 98.7 de frecuencia modulada a los municipios de Lázaro Cárdenas, Arteaga, Qualcomán y Tumbiscatío. Gracias por estar con nosotros, les enviamos un fuerte abrazo desde acá y esperamos también que nos cuenten cómo van las cosas porque son momentos saciagos los que están viviendo en este momento en varias zonas de los municipios que ya le mencioné. Vamos a otro tema, el secretario de Educación en el Estado, Héctor Ayala Morales, participó en la reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, el CONAEDU, que presidió la maestra Delfina Gómez, secretaria de Educación Federal, a fin de revisar las condiciones para el inicio del ciclo escolar 2021-2022. En esta reunión en la que estuvieron presentes las autoridades educativas de las 32 entidades federativas, así como el subsecretario de Prevención en Salud, Hugo López-Gatell, se reconoció la importancia del derecho de las niñas y los niños a la educación, por lo que acordaron que el servicio público educativo se brindará de forma presencial, cauta, ordenada y responsable en los términos que dispongan las autoridades sanitarias. El Consejo Nacional de Autoridades Educativas acordó, aquí llamo su atención, que el servicio público educativo se brindará de forma presencial, cauta, ordenada y responsable en los términos que dispongan las autoridades sanitarias. O sea, que los niños vuelven a las urnas, a las aulas, perdón, a las urnas, a las aulas. Para ello, se acordó también la propuesta de la Autoridad Federal de que el personal educativo deberá asistir al plantel o centro de trabajo que le corresponda. Tienen que ir los maestros. En caso de optar de manera voluntaria por el regreso de sus hijos, los padres y madres de familia o tutores legales, y en su caso, los alumnos mayores de edad, deberán firmar una carta responsiva y entregarla a las autoridades escolares de la escuela que correspondan. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que madres, padres de familia, tutores legales, que los propios jóvenes estudiantes mayores de edad se responsabilizan de lo que les pudiera pasar en las aulas y eximen, le quitan cualquier responsabilidad a las escuelas y al gobierno federal. Se seguirá, si usted decide no mandar a sus hijos, seguirá el servicio público educativo a distancia mediante la utilización de tecnologías de la información como una opción más y se promoverá el apoyo socioemocional para educandos y docentes. El Comité de Participación Escolar en Salud de cada escuela o centro educativo tendrá a su cargo, entre otras acciones, la organización de las actividades para reintegrar a los y las alumnas a las actividades escolares en comunicación con las secretarías de salud federal y estatal cuando así se requiera. Michoacán cuenta con un protocolo para el regreso seguro a actividades presenciales en las escuelas, el cual fue publicado el 22 de junio de este año del 2021 en el Periódico Oficial del Estado, en el que se establecen a detalle las medidas a tomar para mantener los servicios educativos en todos los tipos, niveles y modalidades, disminuyendo el riesgo de contagio.